Los servicios de rescate trabajan entre los escombros. Durante la noche, este hotel de la ciudad de Kramatorsk fue blanco de un ataque ruso con misiles. Allí se alojaban periodistas extranjeros, cuatro de ellos resultaron heridos y otro sigue desaparecido. Actualmente estamos buscando a una persona probablemente atrapada bajo los escombros. Nuestro equipo está despejando la zona y estamos registrando las peticiones de ayuda de los residentes cuyos pisos han resultado dañados. Situada a 20 kilómetros de la línea del frente, Kramatorsk es una de las últimas ciudades importantes del Donbass que sigue bajo control ucraniano. A medida que el ejército ruso sigue avanzando hacia el este, toda la región de Donetsk se va vaciando poco a poco de sus habitantes. Aquí en Miernorad, una tienda tras otra está cerrando y los residentes se ven obligados a huir a las ciudades vecinas. No queda casi nadie en nuestro edificio. Mira, el último consultorio odontológico lo trasladaron y ahora es la farmacia. Al otro lado de la frontera, en Rusia, estos tres identes hacen cola para recibir ayuda humanitaria. Tuvieron que abandonar sus hogares tras la operación ucraniana en la región de Kursk el 6 de agosto. No tenemos nada, vinimos aquí sin ropa, lo dejamos todo en casa. Nuestro caballo está muerto y también nuestros cerdos, así que no nos queda nada. Ucrania avanza en su ofensiva en el sur de Rusia para aliviar la presión en el frente oriental y forzar los movimientos de tropas rusas. El ejército ucraniano bombardeó la región de Belgorod el domingo, matando a cinco civiles.